El o los archivos lo voy a compartir por el grupo de Telegram Únicamente van a irse a la descripción del video y encontrar el siguiente link para que puedan unirse Y estos archivos son totalmente gratis, únicamente le ponen en descargar en esta parte E incluso pueden ver el video de como funciona o en donde lo he aplicado Ahora si empecemos Nos posicionamos sobre la línea de comandos y escribimos la letra AP si tenemos en inglés el AutoCAD Le damos clic en la primera opción que es upload Buscamos estos dos archivos llamado para E3D y le damos en cargar Cerramos y ahora escribimos para E3D y ahí nos reconoce automáticamente acá en la parte de abajo Le damos clic y recuerden que para editar los datos tenemos que activar acá en este chat Y acá podemos modificar las dimensiones Por ejemplo de 15 o de 23, ya ustedes dependen ¿no? Voy a poner 13 para empezar Ahora le doy acá en dibujar y me pide de donde a donde va a ir mi muro Empezaré desde este punto de acá hasta este otro punto La altura del muro va a ser de 2.40, le doy en ok Espero un momento y ya veo que ya lo levantó, ya terminó Voy a quitar este chat, voy a minimizar esto de acá Y voy a irme a la opción Orbit para que puedan ver que es lo que he hecho hasta ahora Me ha dibujado este muro con todos sus ladrillos hasta donde lo había indicado Ahora voy a poner Escape para salir del Orbit Voy a seleccionar uno de los ladrillos, lo voy a mover hacia acá abajo Y ahora me voy a acercar para que puedan ver como está compuesto este ladrillo ¿no? Con todos sus ladrillos recordando de que este es el 30% de vacíos Aquí está y aquí podemos seguir viendo todos los detalles que están Igualmente se está respetando 1.5 centímetros del mortero, tanto horizontal como vertical Voy a poner Escape, voy a irme a una vista en planta nuevamente Voy a borrar esto de acá, suprimir Voy a activar nuevamente el programa Pongo Check en Datos Y ahora por ejemplo lo quiero poner de 0.23 en el ancho Para dibujar ladrillos en cabeza Aquí el largo sería al revés, 0.13 El alto lo voy a dejar por defecto Lo voy a dar acá en Dibujar Y en este caso solamente quiero que vaya de acá hasta acá Y una altura de 1.20 Le doy en OK Y veo que acá ya terminó de dibujar Voy a quitar el check, voy a minimizar Nuevamente me voy a Orbit Y puedo visualizar todo lo que ha hecho Miren acá está en cabeza estos ladrillos Podemos ver todo su entorno Por abajo, por arriba También podemos sacar, calcular, cuantificar Bueno eso depende de que proyecto quieran hacer ¿no? Obviamente esta es una versión beta Una versión de prueba gratis Por lo que va a tener algunas limitaciones Por ejemplo solamente se va a crear en el sentido horizontal No se va a poder crear en el sentido vertical ni en diagonal Pero hasta aquí es una gran ayuda Bien, eso es todo, muchas gracias